Hola, estoy seguro de que no quieres pasar mucho tiempo en la cocina porque no tienes tiempo, pero a la vez quieres comer saludable. Por eso estás buscando en todos los rincones y en todos los cajones de internet la fórmula para hacerlo. Quiero darte esperanza de que sí se puede. Se puede invertir poco tiempo en la cocina y a la vez comer saludable. Y me preguntarás, ¿cómo puedo hacer? ¿Quiero ese secreto? Y te respondo que hay que hacer algo muy importante y que es el gran secreto de los que comemos saludable. ¿Quieres saber qué es? No, no nos interesa. Obviamente que nos interesa saberlo, Mariano. No hace falta que nos impresiones. ¡Quiero saberlo! ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Macrobiótica Zen, un canal dedicado a las recetas y a la vida saludable. Voy a proponerte un menú semanal saludable. Si te digo que paso poco tiempo en la cocina y que como saludable, es verdad. Tengo dos hijos, con lo cual no tengo mucho tiempo para aburrirme. Y además, me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago. Les dedico mucho tiempo y también les dedico tiempo a este canal de YouTube y a otras muchas cosas más. Y sin embargo, tengo tiempo para cocinar, para comer saludable y comer recién hecho todos los días. Muy bien, Mariano querido. Pero vamos al grano. ¿Cuál es ese gran secreto? Quiero que nos impresiones. No, no voy a impresionarte. Simplemente te digo que el gran secreto, o por lo menos mi secreto, es la organización. Creo que eso es fundamental. Es aprender a manejar los tiempos. Porque, por ejemplo, cuando hacemos un arroz integral, realmente lo que es la preparación del arroz integral, se hace en cinco minutos. Entonces, poner arroz, agua, sal, olla a presión y poner a cocinarlo. No tiene gran misterio. Pero lo que va a tardar son 40 minutos o 35 minutos en estar listo. Y ese es el problema. Ahí empiezan los problemas. Porque quizá, cuando venimos a casa, con hambre, cansados, y nos tenemos que poner a hacer el arroz integral, no tenemos una hora para dedicar, porque ya queremos comer en ese momento. Sin embargo, si cuando te levantas, pones a hacer el arroz integral, y en los 40 o 35 minutos que tardan en hacerse, tú desayunas, te cambias, te preparas, haces lo que tengas que hacer antes de irte a trabajar, cuando estás en la puerta de salida, apagas el fuego, te vas, y cuando vuelves a casa, tienes hecho el arroz integral. Por eso el problema no es tanto el tiempo de preparación de los alimentos, por lo menos en la alimentación macrobiótica, sino en aprender a organizarse y manejar los tiempos. Y para poder organizarnos, es imprescindible saber lo que vamos a comer el día siguiente, para tener una idea en la cabeza. Tengo un montón de trucos y estrategias para organizar el menú semanal, que fui aprendiendo y fui poniendo en práctica a lo largo de los años, y por eso me gustaría preguntarte, y este es el objetivo de este video, es si realmente te interesa que hiciera un video en el que te explique cómo hacer un menú semanal saludable. Quiero saber si este tema es interesante para los miles de seguidores que me siguen en YouTube, en Instagram, en Facebook, porque no quiero hacer videos que solo me gusten a mí, sino que le guste a mi audiencia, a las personas que me están siguiendo. Por eso si realmente te interesa que haga un video sobre cómo organizar un menú semanal saludable, tienes que hacer dos cosas. Primero, darle a me gusta ahora mismo, para que yo vea que cada visualización tiene un me gusta, con lo cual, si tengo muchos me gustas en este video, es que a la gente le interesa. Y lo segundo que puedes hacer es comentar, dejarme tu comentario debajo y que me digas cómo sería bueno un menú saludable para ti. Si comes en el trabajo, si te tienes que llevar la comida al trabajo, si estás acostumbrado a congelar los alimentos o prefieres no congelar, si, no sé, si por ejemplo los fines de semana tú tienes más tiempo y es el día en que puedes cocinar un poco más para la semana, dame ideas, dime qué es lo que te interesa a ti, entonces yo puedo recoger todas esas ideas y hacer un video muy, muy personalizado para todas las personas que me siguen. Y o quizá haga un video, o quizá lo ponga en mi página web, en el que te puedas descargar un PDF con el menú semanal. Tengo que ver qué es lo mejor para las personas, cómo lo puedo hacer, qué es lo más fácil y lo más rápido. Recuerda que en mi cuenta de Instagram voy colgando frases de motivación, recetas... Y también aprovecha para suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte nada. Si me conoces, sabes que no me gustan las recetas complicadas, o ingredientes muy difíciles de encontrar, o pasarme todo el día en la cocina, es algo que no puedo permitírmelo. Así que si tú también eres uno de los míos, tan normal como yo, mírate todos los videos de mi canal de YouTube que te van a gustar. Y finalmente me gustaría agradecerte porque ya somos más de 10.000 suscriptores en mi canal de YouTube, y seguramente muchos más seguidores. Y es una gran motivación para mí, porque realmente te digo que soy una persona muy tímida, me cuesta mucho ponerme adelante una cámara y hablar de estas cosas, pero lo hago porque es una gran motivación, porque la gente está muy agradecida. Personas como tú, que me dicen que está cambiando la vida, mis recetas, mis consejos, los videos de motivación, les está sirviendo y encuentran mucha motivación, encuentran opciones rápidas, saludables, simples, que les gusta al paladar y también les hace bien a la salud, se sienten más livianos, más ligeros, con más energía. Así que para mí esa es una gran motivación, y hago el sacrificio de sentarme en este asiento por lo menos dos o tres veces por mes para hacerte un video y para que continuemos y que este canal de YouTube siga creciendo. Lo mejor que puedes hacer por mí si me quieres ayudar de corazón es compartir los videos con tu gente y hablarle a tu gente de mi canal de YouTube o en cualquier lugar que tengas la oportunidad de hablar de algo saludable o compartir una receta o lo que sea saludable, háblale de mí, comparte mi video. Gracias.